Bueno, primer recorrido a Express, Fernanda, vamos a empezar con ABC. Sí, señor, como siempre arrancamos con ABC Color que dice, Aliana firmó un plan contra abusos, pero ubicó a su hija. Carnaval en manejo de recursos humanos en diputados. Y como titular de diputados, suscribió al plan institucional 2022-2026 de legislativo para poder combatir los nombramientos sin concursos, politización, nepotismo, etc. Bueno, él fue presidente de la Cámara de Diputados en el 2021, habrá llegado hasta el 2022 más o menos cuando cambiaron. Y en este caso, ahora, contrario a aquel plan que él firmaba en esa época, su hija Monserrat ocupa un cargo en el que no pudo justificar sus funciones hasta ahora, cobra más de 18 millones y lo hizo, evidentemente, sin concursos. Bueno, el presidente del PEN renuncia tras el sumario abierto por Contraloría, también otro de los temas. Sí, señor, y la oficina del hijo de Roya Torres. Operan forma legal, es lo que dicen varios concejales ya en zona del Alto Paraná. Bueno, y todos ahí con esto que cierra la información, todos exigen castigo para Nepo Babies. Completa esta información ABC Color. ¿Qué nos trae ahora esta imagen? Escuela entre el abandono y la indigencia. Uno a veces como que le cuesta creer, pero porque le duele que este tipo de lugares sean unas escuelas. Y esta es la Escuela Básica 7630 en Las Mercedes, de los alrededores de Coronel Oviedo en Caguazú, es esta oferta. Ah, ok. Lleva más de 15 años de abandono y según las denuncias que hacen los directivos, desde el 2009 no reciben atención por parte del Ministerio de Educación. O sea, está realmente, no es solo abandonado, olvidada completamente. Sí, sí, sí. A menos de un mes ya. Ahora te podemos decir a menos de un mes del inicio de clases. Vamos a la información deportiva que nos trae Edwin en esta jornada con ABC. Sí, señor. Vamos a la contratapa. Insisto, estás linda. Ya que me dice tal, me amo. Linda. Lo opciono. ¿Lo dijiste? Linda. ¿Sí? No, está buena. Bueno, es bueno reconocer, por más de la insignia de Chichi. Te das cuenta que ayer hiciste el bloque deportivo y hoy ya estás bastante más imparcial. Tacuario, telonero de Olimpia, dice, triunfo franqueado en Encarnación en el minuto 90 con gol de Carlos Arruba. Ganó Olimpia 1 a 0. Continúa la fecha hoy, arriba vamos a dar un repaso. Dos partidos ayer, empataron Nacional y General Caballero. Buen arranque General Caballero de Juan León Mayorquín. Y Olimpia le ganó a Tacuario 1 a 0. Hoy dos partidos, hoy resalta, sin lugar a dudas, el partido de Luqueño Libertad. El lindo partido. El lindo partido. El queño Libertad en la ciudad de Lu... Perdón, en Cancha de Libertad, 20-30 de ese encuentro. Muy bien, estén atentos, ¿eh? Enseguida tenemos más información deportiva. Vamos a la portada ahora en La Nación. La Nación, dice en su título principal, asesor de Katia, marcó en un feriado y en azueto. José Luis Torales, siendo asesor de la senadora Katia González, mientras también fugía como presidente interino del partido de Encuentro Nacional, habría incurrido planillerismo al marcar que había trabajado el 7 y 8 de diciembre del 2023. Ah, claro, porque 7, pues ya es azueto por la general en la Unión Pública. Bueno, y también se supo que Torales llegue a contar con un comisionamiento que recibía 17 millones de guaraníes como salario, lo que terminó ayer acelerando su renuncia a la presidencia del partido de Encuentro Nacional. Vamos ahora a la imagen que trae La Nación y tiene que ver con la causa de respiradores de oro. De Petengil duerme en la fiscalía. Sí, señor, esta es una investigación realizada por La Nación. Dice que tras cuatro años prácticamente ya de investigación, esta causa no está avanzando. Fue presentada la denuncia en el año 2020 y hablan de una sobrefacturación por la adjudicación de más de 8 mil millones de guaraníes. Estos son 31 ventiladores pulmonares en la época de la pandemia, de todas las situaciones que se dio. Bueno, noticias que vamos a ir ampliando. Vamos a deportes a ver qué tenemos en la contratapa. Contratapa de La Nación. Vamos a ver qué nos trae este diario. Un par de títulos, varios, en verdad. Una genialidad encamina a Olimpia. Me decía Roberto Coronel, una de fútbol de salón. Sí, bastante cercano al fútbol de salón, Carlos Arruda, ¿verdad? Como muchos otros futbolistas. La mayoría arrancó en la famosa canchita chica en el futsal. Que fue la cantera para muchos. Sí, claro, y después obviamente te vas yendo a fútbol de campo o no. La victoria de Cana en Encarnación. Tacuarú falló en la definición. Al arquero Gastón Olveira tapó todo. Y Carlos Arruda marcó un golazo sobre tiempo cumplido para liquidar el partido. Pero sí, hay que destacar que Arruda ha jugado fútbol de salón más que el normal de los futbolistas de primera. Y más abajo, título socalero. Gran desafío, dice lo que ya adelantábamos. Libertad, el campeón que viene de empatar con Guaraní, recibe a Luqueño inspirado. Luqueño que viene de ganarle en su debut a 2 de mayo. Y arriba, ángulo superior derecho, 17 horas, preolímpico. Paraguay mide a Uruguay y ganar es fundamental. Hace dos semanas habíamos jugado un amistazo con Uruguay. Sí, señor. 4 a 1 nos ganó. Sí. Bueno, hoy por los puntos. Hoy... ¿Qué ganas? Hoy se van a ver los pingos. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver qué termina ocurriendo en el partido. Un Paraguay que fue muy aguerrido ante Argentina. Tal cual. Bueno, 7 y media bloqueo de deportivo. A las 6 volvemos con más tapas y contratapas. Llegó el momento de hablarte las recomendaciones que te da mañana. Sí, a la vuelta de la pausa vamos a estar mostrándoles y entrando en detalles del vuelco de este camión cisterna. El accidente tremendo. Fíjense en todo lo que generó en cuanto a perjuicios con otros vehículos que también se vieron involucrados en este accidente de tránsito. Un camión cisterna es el protagonista de esta historia que ocurría en San Lorenzo en la medianoche y les vamos a contar más a la vuelta de la pausa. El accidente tremendo. 5 de la mañana, 52 minutos. No se olviden que hoy a partir de las 7 y media jornada de vacunación aquí en el SNT muchas personas están con el tema de rotavirus. Fuerza para nuestro gran amigo Mario Ferreiro. Fuerza también para Carlitos Sortellado. Están todos con esta situación en algunos casos llegando hasta la internación para poder cuidarse. Hay que cuidarse, señores. Esto está en el ambiente, está en el virus. Muchas personas bien porque están volviendo al tapabocas. Por el tema de sentirse quizás un poco gripado en esta etapa de verano. Hay que prever porque también siguen los casos de COVID y también el tema del dengue. Es una preocupación ya a nivel nacional utilizar muchos repelentes. Aquí en la mañana de cada día vamos a brindarles toda la información y vamos a esto ante este vuelco que ya nos presentaba Fernanda antes de ir a la pausa. Sí, tenemos que hablar de esta situación. Era un camión cisterna que iba circulando por la avenida Prat Hill que muchos conocen. Es la calle que une la ciudad de San Lorenzo y este camión cisterna iba justamente de San Lorenzo hacia Ñembl. Sin embargo, el camión se habría quedado sin frenos. Según el conductor, esto fue lo que pasó y desencadenó en este impresionante accidente de tránsito donde el vehículo, el camión de Gran Porto, se terminó llevando por delante a otros automóviles y les causó un perjuicio, pero tremendo. Por fortuna, no hubo fallecidos, algunos heridos. Sí, el accidente se dio cerca de la medianoche. Escuchemos los testimonios. Estuvo involucrado un vehículo de gran porte, eso es que se dedican a desabezclos vacales. Aparentemente se dirigía sobre la calle Prat Hill con dirección de San Lorenzo para hacia Ñembl. Y aparentemente después de pasar una lomada que está más acá hacia el frente, pierde el control del vehículo y le agarra un vehículo de menor porte que el automóvil que tenemos acá a la vista. Posterior agarra otro automóvil que está estacionado. Del percance resultaron cuatro personas heridas, el conductor del vehículo de gran porte, más su acompañante, la conductora de este automóvil y una persona que está en la vereda. Fue aparentemente herido, ¿verdad? Sí, sí. Fueron trasladadas al centro de emergencia médica. Perdió el freno, ¿qué manifestó? Y según uno de los testigos, al pasar la lomada empieza a perder el control del vehículo grande, el camión de carga. Tenía alta velocidad. Así que no, perdón. Veo el camión que se come la lomada y se levanta el capó y ya venía chispeando el camión todo lo que tenía. Yo calculo que fue su cardán, ¿verdad? Y cuando le agarro a mi hijo, le tiro alzo y empiezo a correr, el camión se enderezó ya por el otro lado y le impactó a este auto gris que está acá. Y ella entró acá en el frente del taller y ella se fue y quedó así en el estado en que está allá. Pero el camión en verdad venía como para entrar por la casa y de milagro se tiró hacia el otro lado y mi hijo y yo salimos en leso de todo esto. Y yo le pregunté al chofer y el chofer me dijo, nosotros veníamos hacia allá del lado contrario. No, le dije, vos venías de hacia acá, venías bajeándole. ¿Y qué te pasó? Y se soltó mi cardán y me quedé sin freno. Y ahí fue donde quedó en ese estado. Así porque este auto que venía acá venía tranquilo a una velocidad prudencial normal y el camión ya no pudo más parar. El conductor y su acompañante estuvo tirado ahí por varios minutos también en la vereda. O sea, ellos dos los que salieron del camión y el auto, según dijeron, la señorita que estaba conduciendo quedó atrapada dentro del auto. Vamos a la etapa de los diarios aquí en La Mañana Cada Día. Con Fer estamos listos para hacer el recorrido. Edwin en las versiones deportivas de Contratapa. Así que vamos con ABC Color. Sí, en su título principal dice, Aliana firmó un plan contra abusos, pero ubicó a su hija. Bueno, el carnaval en manejo de recursos humanos, obviamente esto tiene que ver con diputados. Y de hecho, el vicepresidente como titular de diputados suscribió en aquel entonces el plan institucional 2022-2026 legislativo para poder combatir nombramientos sin concursos, politización, nepotismo, etc. Sin embargo, y pese a aquella firma rubricada, ahora su hija Monserrat ocupa un cargo en el que no puede justificar sus funciones. Gana más de 18 millones de guaraníes y dice que no va a renunciar. Incluso su padre también lo sostiene. Y ojo, hay derroches también para poder equipar la oficina en vicepresidencia. Sí. Estamos hablando de las sillas y demás. Las sillas, el catering, la cafetería. Bueno, y el presidente del partido Encuentro Nacional renunció ayer después de un sumario abierto por la Contraloría, por otras denuncias también, que en este caso lo involucraban, por hacer política partidaria a la par que era funcionario de esta institución, algo que según el reglamento está prohibido. Y un dato más. La oficina del hijo de Roya Torres opera en forma ilegal, dicen. Exigen el castigo para Nepo Babies, es lo que tiene como título principal ABC. En la fotografía, escuela entre el abandono y la indigencia. Y esta es la imagen, Fer, de la escuela básica 7630 a las Mercedes, en los alrededores de Coronel Oviedo, departamento de Cabo Azul. 15 años de abandono total. Sí, desde el 2009, para que se hagan una buena idea con los cálculos, el centro educativo no recibe ningún tipo de atención por parte del ministerio. Fíjense, y este es uno de los lugares de las instituciones educativas donde siguen usando letrinas. Sí, 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 los baños, qué pena ver esto así. El 23 de febrero empiezan las clases, hoy estamos 24 de enero, menos de un mes ya. Vamos a más títulos, insisten para que Parcsin siga. Municipalidad no haya condiciones para rescindir contrato, es el título que publico hoy ABC. El lunes recibieron, o sea, hasta el lunes tenían tiempo de hacer adecuaciones. Sí, era el tiempo limitio. Ayer hubo la presentación de estas adecuaciones a la municipalidad, en una reunión que tuvieron, a ver cómo avanza esta situación. Parece que hay más diferencias entre Álvaro Grau con el intendente del hecho, antes de esta situación, ¿verdad? Sí, totalmente. Otro título, un poco más abajo, Monseñor Ismael Rolón nacía hace 110 años. Supuesta viuda negra habría tramado crimen, después estaremos hablando de esto. Advierten peligrosa letra chica en acuerdo con la Unión Europea desde el sector cárnico. Completamos así la etapa ABC, vamos a la contratapa deportiva, a ver qué nos ofrece Edwin. En letra grande y rendimiento ahí nomás, cortito, Tacuario, telonero de Olimpia, dice, triunfo franqueado en Encarnación. En el minuto 90, con gol de Carlos Arruda, Olimpia ganó 1 a 0 en Encarnación a Tacuario, que hasta entonces fue mucho mejor en la cancha. El fútbol a mitad de semana propone hoy dos cruces y uno de ellos Libertad Luqueño. Justamente vamos a la zona superior de esta contratapa emitida por este diario para poder ver los resultados de ayer. 2 a 2, empate entre Nacional y General Caballero de Juan León Mayorquín, partido que se jugó en el Arsenio Orico. Tacuario en el Villalegre de Encarnación perdió con Olimpia 1 a 0. Y hoy juega Sol de América Guaraní, 18 a 30 en cancha de sol. Libertad juega con Luqueño, 20 a 30 en cancha de libertad. Y mañana, 2 de mayo, en Pedro Juan Caballero ante Trinidense. Y Ameliano cerrará la fecha entre Cerro Porteño, 20 a 30 en cancha de sol. Muy bien, gracias Edwin. Pasamos ahora a la siguiente portada, por favor, Diario en La Nación. La Nación en la parte superior dice, desde la UGP, que productores se ven amenazados por exigencias de la Unión Europea. Un adelanto deportivo, Newcastle habría acuerdo para que Miggy vaya al fútbol árabe. En su título principal, La Nación, lo veo medio dudando a Edwin. En su título principal dice, asesor de Katia, marcó en un feriado y en azueto. Estamos hablando de José Luis Torales, que habría marcado justamente el 7 y el 8 de diciembre del año pasado. Bueno, también se supo que él mismo, sin contar con un comisionamiento, percibía ya anteriormente 17 millones de guaraníes como salario. Y esto termina acelerando su renuncia a la presidencia del Encuentro Nacional, que se dio allá. Bueno, vamos a la imagen, y tiene que ver con esta investigación de La Nación. ¿Causa de respiradores de oro de Petengil duerme la fiscalía? Sí, se trata de una denuncia presentada en el 2020, ya cuatro años hace de que iniciaron la investigación, por presunta sobrefacturación de la compra de 31 respiradores, o mejor dicho, ventiladores pulmonares, que eran para el Ministerio de Salud. Se habla de 8.116 millones de guaraníes. Es una cifra altísima. Bueno, vamos al título lateral, y tiene que ver con los bonos locales. Cancelan deuda restante con farmacéuticas. Estas deudas que ya tienen larga data y los montos son realmente altos. Vamos a la contratapa. Edwin, ¿qué tenemos? Contratapa de este diario con tres temas principales. Uno, la genialidad en Camina a Olimpia. Victoria de Cana, ahí está el grito de Carlos Arrúa, ex nacional. Últimamente en Colón de Santa Fe. No jugó mucho, de hecho Colón terminó descendiendo en la Argentina. Y bueno, volvió a nacional, Olimpia accedió al préstamo, extendió con nacional su vínculo Carlos Arrúa. Tacuario falló en la definición. El arquero Gastón Olveira tapó todo y Carlos Arrúa marcó un golazo sobre tiempo cumplido para liquidar el partido, dice el título. Más abajo, título socalero, partidazo en la jornada, 20-30, lindo encuentro. Se puede nominar clásico a este partido, sin problema. Libertad, el campeón, recibe hoy a un luqueño inspirado. Y arriba, ángulo superior derecho, aparece Diego Gómez, futbolista del Inter Miami, compañero de Messi, de Suárez también en este momento. Paraguay mide a Uruguay y ganar es fundamental. El Pro Olímpico, sí, tiene que ganar Paraguay. El otro día se le escapó la victoria ante Argentina. Fuerza para nuestra selección que está en este Pro Olímpico. Vamos rápidamente a presentar, señores y señores, la siguiente etapa. Vamos a cinco días, diario de negocios. A ver qué tenemos hoy miércoles. A ver qué dice de cinco días en su título principal. Operaciones bajo sospecha superan los 1.400 millones de dólares. Bueno, el CEPRELAT el año pasado registró 17.467 reportes de operaciones sospechosas en las que prevalece la presencia de dinero presumiblemente vinculado a actividades ilícitas como corrupción, evasión de impuestos y narcotráfico. Vamos a otro título que trae cinco días. Dice, tras las críticas, Paxin dispuso mecanismo de devolución de pagos. Y después de dos semanas, Fer, de esta suspensión, es responsable por el CIN del estacionamiento tarifado en Asunción y anunció la devolución del dinero a quienes hayan adelantado los pagos. Sí, señor. Se comprometen ellos a hacer pagos entre las 48 y 72 horas después de haber realizado ya el proceso. Y así breve nomás. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Uno, irte a la oficina de Paxin. Tienes que acreditar que es tu cuenta a través de tu número de teléfono, otras documentaciones. Después podemos mostrar las placas que socializaron ellos. Irte a la oficina que está sobre acá, Carayá. Cerca de Idenburvicharoba. Idenburvicharoba, sí. Bueno, en esa zona. O, si no querés ir presencialmente, podés enviar todos tus datos, la línea telefónica con la cual vos te identificaste, cuál es el monto, si pagaste para estacionamiento mensual o compraste minutos. Enviar todo eso y una cuenta bancaria a la cual te pueden hacer la transferencia después. A un correo. Bueno, importante seguir los pasos. Después les vamos a ver los detalles porque hay gente que quiere ya recuperar ese dinero, hay gente que no. Creo que está expectante a ver si esto prosigue. Vamos a más títulos laterales. En Agro, Cargill y Viterra fueron los líderes en exportaciones de soja en el 2023. En Asunción, empresas telefónicas invadieron cables aéreos en la calle Palma. Pero ayer nos hicieron caso, decíamos, hay que cortar, hay que cortar y se fueron y cortaron. Muy bien. Así que bien ahí. En negocios, Apple recuperó el cetro como la marca más valiosa del mundo. Fíjale, y esto después de cuántos años se ha volvido otra vez Apple. Bueno, Fisco, el MEF pagó 68 millones de dólares de la deuda con empresas farmacéuticas. Es lo que completa la etapa de este diario de negocios. Y nos lleva a otro diario. Sí, hay P de Paraguay. Vamos a ver un poco lo que menciona este portal del gobierno. El gobierno cancela deuda de 68 millones de dólares con proveedoras de salud. Justamente sobre este tema, ¿verdad? El Ministerio de Economía y Finanzas canceló la deuda flotante de los compromisos en los proveedores de medicamentos e insumos médicos del Ministerio de Salud Pública en un equivalente de 68 millones de dólares que son bonos locales. Sí, y se espera que con esto ya después se salden todas las otras deudas que se tienen también en varios productos. Bueno, a ver más títulos. Adultos, mayores y excombatientes cobran con aumento a partir de este miércoles, o sea, sería ya del día de hoy. Desde hoy, sí. Peña, Paraguay valora a los empresarios y les alienta a que se animen a ser más ambiciosos. Bueno, suman y sumar, en realidad, capacitan a docentes y educadores para proyectos de escuelas abiertas en esta gran y larga campaña del consumo de drogas que se está dando en jóvenes. Vamos rápidamente a otro de los títulos y llegamos a última hora, Fer. Sí, vamos a última hora, vamos a ver lo que menciona este último diario también, allí está Transportes del Senado, tiene seis jefes para tres choferes. En oficina de esta dirección suman en total nueve funcionarios, en la flota, rodados de la Cámara Alta, figuran 23 automotores. Bueno, y el responsable del área justificó este sistema de trabajo. ¿Cómo puede ser que tengan seis jefes para tres choferes? Y siempre, todos quieren ser jefes, todos, todos, todos. ¡Garbaría! Más todavía por la plata. Sí. Bueno, en la imagen, alevoso saqueo de escuelas sin resguardo, dice, y la fotografía hace alusión específicamente a una escuela... Del Finchamorro. Del Finchamorro, ¿verdad? Sí. Impresionante. Se llevaron el aire, dejaron el soporte. El soporte de aire también es plata. Sí, claro. Bueno, exigen seguridad, hay otras escuelas también, estuvimos ayer haciendo un recorrido con un móvil en horas de la tarde, vamos a estar mostrando en zona de Trinidad, otra escuela también, sin más condiciones. Qué bueno, están aprovechando que no hay clases, entonces están empezándose a quedar a full cuando estamos a un mes de empezar las clases. Bueno, desde que Yanis ingresó a la corte, su hermana fue ascendida y es directora. Cargamento de contrabando de pollos de origen argentino, cae en Zonadita. Más denuncias por negociado en almuerzo escolar y traban transparencias, otro de los títulos importantes de última hora. Vamos un poco más abajo, Itaipú, Paraguay busca mil millones de dólares, con el aumento de la tarifa, pretenden tarifa de 22.23 dólares kilovatio mes. Bueno, dan más tiempo a Parcín para asegurar el cobro del estacionamiento, venció plazo, pero aún no verifican, es lo que completa justamente la etapa de este diario. Y cerramos así con Fer este recorrido, volveremos a las 7 de la mañana, por supuesto, con estas noticias. Llegó el momento de saber cómo están las cotizaciones. Vamos a hacer los cálculos. Muy bien, continuamos en la mañana de cada día, son las 6 y 35, al comisario Gustavo Rejía, una razón grande. Siempre están ahí monitoreando lo que pasa en la mañana de cada día, así que muchísimas gracias por elegirnos y por vernos. A toda la gente que siempre arranca con nosotros, imagina a la gente que ahora 6 y media está empezando, que sea una fantástica jornada de hoy, miércoles, mitad de semana. Dale que falta poco para el fin de, dale que falta poco para que estemos en Encarnación, ¿eh? El viernes, la mañana de cada día desde Encarnación. El sábado tenemos el Carnaval Encarnación por esta pantalla del SNT a partir de las 21 horas, así que no se lo pueden perder. Un fin de semana tremendo nos espera. Bueno, lo que nos espera también en instantes es el móvil con el querido Juan Fer, pero tenemos que hablar de esta situación que está llamando mucho la atención porque hay gente que quiere viajar. Exactamente, y se genera esta terrible situación también en Argentina después de bastante tiempo, lo que tiene que ver con el paro que fue anunciado por centrales obreras bastante importantes en Argentina. Después de bastante tiempo es que se da esta situación desde el día de hoy específicamente es que va a ocurrir y hay medidas que no cayeron para nada bien por parte del nuevo gobierno de Javier Milley y esto es lo que impulsa finalmente que ellos vayan o hayan tomado la decisión de ir a esta huelga general, un paro general por varias horas que se va a estar realizando desde hoy en la Argentina. Es lo que ya habían anunciado, hoy se paraliza Argentina, decían desde la Confederación General del Trabajo. Ya había sido anunciada desde hace semanas esta medida de fuerza por todo lo que tiene que ver con aquellos primeros decretos de necesidad y urgencias que establecen una serie de reformas anunciadas en conferencia de prensa por Javier Milley y apenas asumía nada más lo que tiene que ver con la presidencia en el país vecino. Ahora, queremos saber cómo repercute eso en el Paraguay, ese paro general a realizarse ya desde el día de hoy. ¿Es o no consecuencia de eso lo que está pasando en el aeropuerto Silvio Petiro? Si ya le queremos hacer la consulta también a nuestro compañero Juan Salinas que está con nosotros. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. Buen día, Fernanda. ¿Cómo estás? Un saludo también para los compañeros y la teleaudiencia. Estamos nosotros aquí en el aeropuerto internacional Silvio Petiro sin mucho movimiento y queremos saber también cuál es la situación de las personas que pretenden viajar hasta Argentina. Son tres aerolíneas las que suspendieron provisoriamente los vuelos debido a la huelga general en el vecino país. Para más detalles, estamos con el director del aeropuerto, el señor Rubén Darío Aguilar, quien nos dará más detalles. Bueno, buen día, director. Mencionaba, son tres aerolíneas las que suspendieron los vuelos a Argentina. Muy buenos días a la teleaudiencia. Y efectivamente son tres compañías aéreas que tenemos el viaje, vuelos de aerolíneas de Argentina, Paranair y Yesmar. Son las compañías aéreas que cubren la ruta, bueno, Aeroparque-Asunción, Asunción Aeroparque. Prácticamente son cuatro vuelos, dos de Aerolíneas Argentina, uno de Yesmar y otro, un vuelo también de Paranair, lo que está oficialmente cancelado. ¿Esto, directora, cuántas personas más o menos afecta? El día de hoy no habrá vuelos, se retoma el día de mañana, se prolonga la huelga. Bueno, de acuerdo a los datos que manejamos, es un promedio aproximadamente de 550 a 600 pasajeros lo que estaría afectado por esta huelga, el día de la fecha. ¿Esto se retomaría mañana normalmente las actividades o se prolongaría esta medida adoptada por las aerolíneas? Bueno, tratándose de la huelga que en la semana venía anunciando, las compañías aéreas de hecho han tomado las medidas correctivas, vamos a decirles, de tratar de reubicarle otro día a sus pasajeros. El caso de Aerolínea Argentina, que hoy, por ejemplo, estaría llegando a la una de la mañana, está demorado el vuelo porque una vez que se levante la huelga en Buenos Aires, va a salir ese vuelo, pero eso está demorado, eso está confirmado, pero está demorado. ¿Hoy llegaría este vuelo en el transcurso del día? ¿Que debería de haber llegado ya hace varias horas? No, no, esta mañana tenía que haber llegado un vuelo de aerolínea a Argentina, fue cancelado a la siesta, también tenemos otro vuelo de aerolínea que también canceló, con eso son dos vuelos de aerolínea que canceló. Y tenemos otro previsto que sale a la medianoche de Aeroparque, pero como la huelga termina a la medianoche, van a demorar para salir de allá esta noche, y estaría llegando mañana de madrugada acá aproximadamente a las 4 de la mañana. Te escucho, Fernanda. Una consulta justamente sobre eso, a lo cual hacía referencia el director. Supuestamente pues la huelga ha ido a ser de media jornada, es decir, desde mediodía hasta la medianoche de hoy, pero de igual manera esto genera problemas ya desde esta mañana, entonces por lo que nos está comentando el director. Director, en principio se hablaba de que esta huelga en el vecino país sería desde el mediodía, sin embargo, ya están generando problemas de tempranas horas. Bueno, la información que nosotros manejamos es que esta huelga empezó a la medianoche, de 24 horas prácticamente, y termina hoy a la medianoche nuevamente. Ah. Bueno, todas las personas quienes tendían su vuelo, ¿qué deben hacer para tener, para poder reprogramar, con quién deben acudir, con la aerolínea? Bueno, todas las compañías aéreas afectadas por esta huelga están aquí en el aeropuerto. La dirección de aeropuerto con la administración ya coordinó con esta gente para que puedan recibirle a aquellos pasajeros que le habrán agarrado de sorpresa hoy. Entonces, estamos evacuándole a las compañías aéreas para que le puedan reubicar o reprogramar el vuelo que tenía previsto para hoy. Gracias, director. Bueno, compañeros, es la información proveída por el director de aeropuertos. La gente que le agarró de sorpresa esta medida tomada puede acercarse aquí hasta el aeropuerto y conversar con las respectivas aerolíneas para poder reagendar el viaje, reprogramar el vuelo. Y se espera que próximamente, en las próximas horas, ya se pueda retomar con normalidad las actividades aquí en el aeropuerto. Para recapitular, y la gente que se va sumando a esta hora, que se va despertando, Juan, en total, son varias empresas las que citaba el director, pero en total, ¿cuántos son los vuelos finalmente que están teniendo problemas, retrasos y cancelaciones? En el día, generalmente, desde aquí del aeropuerto salen cuatro vuelos con dirección a Aeroparque. Esos cuatro vuelos, el día de hoy, están cancelados. Se retomaría mañana, siempre y cuando esto, la huelga en Argentina, sea levantada, Fernanda. Bueno, gracias. Cuatro vuelos son los que están cancelados el día de hoy. Bueno, ahí está entonces el dato. Son 500 a 600 personas, más o menos, decían también allí desde el aeropuerto, los que se verían afectados potencialmente teniendo en cuenta que ese es el flujo que se suele tener a través de estas aerolíneas. Gracias, Juan, por este contacto. Vamos a estar al pendiente. Es mucha gente a estas horas allí en inmediaciones, dentro del aeropuerto también, esperando algunos vuelos que quizás se van a realizar ya con mayor normalidad y frecuencia. Así que, a estar atentos, estos vuelos a Aeroparque principalmente son los que están teniendo retrasos y otros ya directamente cancelaciones, compañeros. Muy bien, seguimos con más noticias y tenemos que hablar ahora del calendario de cobros de este mes de enero. Hoy, miércoles 24, accederán a sus pagos correspondientes los adultos mayores, veteranos y pensionados, herederos de veteranos y también herederos de efectivos policiales y militares. En pantalla podemos ver el calendario de pagos de este mes. Esta información fue difundida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Repito nuevamente, veteranos y lisiados, pensión y subsidio, pensión alimentaria para adultos mayores, herederos de veteranos, pensionados graciables y también herederos de policías y militares. Todos estos pagos se pueden efectivizar a través de la red de cajeros del Banco Nacional de Fomento de los distintos puntos del país. Vamos a hablar ahora de la situación que envuelve a la Municipalidad de Arroyos y Esteros. Ayer continuó el conflicto por la construcción y la puesta en marcha de un vertedero que ya tiene a una gran mayoría de la ciudadanía oponiéndose a esta disposición. Los concejales de Arroyos y Esteros, una importante cantidad, ayer se reunieron en medio de una incidentada sesión de la Junta Municipal que se extendió hasta horas de la tarde y decidieron solicitar la anulación de la aprobación que permitió la instalación de este vertedero en zona de humedales. La ciudadanía festejó este hecho, pero hay que hacer la acotación. Esta decisión que toma la Junta Municipal de anular la instalación del vertedero en esa ciudad también tiene que pasar por el visto bueno, tiene que tener el visto bueno del intendente. Allí estaría otra traba, es decir, esto no sería algo definitivo. De igual manera la ciudadanía estuvo manifestándose durante la sesión, festejó este resultado, pero de igual manera siguen esperando una respuesta del intendente. Hasta el momento él no se hace encontrar y los ciudadanos también se manifestaron posteriormente en las casas de los concejales que se encuentran a favor del vertedero. Escuchemos lo que decían. Hemos decidido dar por resolución la anulidad a la resolución de la Intendencia Municipal por la cual habilita la obra del posible relleno sanitario que pretenden instalar en un lugar humedal a la orilla del río Piridehuí. Esto se remite en el juzgado de cuentas para que se pueda aprobar. También esto delibera para que nosotros podamos proceder a las denuncias judiciales en las instancias correspondientes contra el intendente y contra la empresa. El MAD se apersonó con la dirección de verificaciones y evaluación de obras al respecto ante una solicitud de la comisión y de los concejales. Ellos van a dar su dictamen al respecto. Según el ministro, él no está enterado de todo el proceso que se ha dado en vista de que todo eso se hizo en el periodo anterior, antes de la transición del gobierno actual. Pero dijo que va a tener en cuenta y que posiblemente va a tener la posibilidad de tener la reconsideración al estudio. La gente depositó en él los votos y no está respondiendo, está dando la cara, no se reporta el señor, no sé, tiene que renunciar. Pedimos la destitución del intendente con sus cuatro concejales. Uno luego está ubicado en lugar de humedales, tiene que ser prohibido eso, creo que está escrito por la MAD, pero el intendente a eso no le importó, le importó más su bolsillo. Hace 24 años, no está la hora de luchar de 24 años, la hora de armar con el intendente. Sin mediar palabras, Hace 16 hectáreas, No hay preocupados con la situación. Como presidente, No hay preocupados, porque los campados, más de 600 familias no hay un bebé. Soy pobladora de una de las zonas donde va también a repercutir, y estoy muy preocupada y muy indignada por esta decisión que ha tomado el intendente en forma unilateral. No ha consultado a su pueblo, a su ciudadanía, no ha consultado a la Junta Municipal ni a nadie, y así es como nos tiene este intendente, nos quiere traer basura. Bueno, y siguiendo con este tema de la mañana cada día, vamos hasta Leila Jiménez, que ya nos acompaña en vivo y en directo. Leila, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? El saludo también para todo el equipo. Y estamos aquí desde Arroyo Sistero, seguimos aquí en la ciudad, donde prácticamente un gran porcentaje de la población está en pie de guerra contra directamente el intendente de la comuna. Porque, ¿qué es lo que dicen ellos al respecto, Chiche? Que el intendente José Filippi tomó una decisión de forma arbitraria, sin siquiera hacer una audiencia pública, sin siquiera plantear la instalación de este vertedero a la Junta Municipal, que verán ustedes, ya desde tempranito hay tractores trabajando, es un predio privado por el que no nos permitieron ingresar, pero a lo lejos sí se ve ya las maquinarias trabajando, operando en la zona que ellos le llaman la Gran Pileta, el lugar donde finalmente van a ser depositadas, van a ser depositados todos los residuos del departamento de Cordillera, no solamente de la ciudad de Arroyos y Esteros. Incluso aquí, un poquito más cerca, después de cruzar el puerto nada más, ya se encuentra la caseta, ya está instalada, de hecho, están instaladas la báscula, donde se va a hacer el pesaje de la cantidad de residuos que vaya ingresando, y que se pretende que ya el próximo mes comience a funcionar, Chiche, y por qué es que los vecinos, los pobladores, sobre todo de dos compañías que van a ser directamente afectadas, y que están en las inmediaciones, hablamos de la compañía Main Numbú y de la compañía Coronillo. ¿Por qué es que ellos están en contra de la instalación de este vertedero? Porque si uno se pone a mirar un poco en el mapa, se va a dar cuenta que en la ubicación donde marca ya la construcción de este vertedero, a pocos metros nada más, se encuentra ya el cauce de lo que es el río Piriebui. Entonces ellos hablan de una gran contaminación que se puede registrar con la instalación de este vertedero, sobre todo porque hablamos de zonas de humedales, incluso ellos nos hablaban de una zona protegida, por lo cual tampoco entienden cómo es que el MADES haya dado su visto bueno para que la comuna ya finalmente autorice la construcción de este vertedero. Y mientras aguardo también que me devuelvan el retorno, comentarles que según lo que ellos nos dijeron también, es que esta es una zona bastante inundable, porque como te decía Chiche, es una zona de humedales, entonces cuando llueve, sube bastante el agua, de hecho las comunidades que estaba mencionando también, sufren inundaciones, y qué es lo que va a pasar en esa situación, que evidentemente todo el líquido de los residuos va a comenzar a esparcirse, y va a ir hacia el cauce del río, y evidentemente también llegar a estas comunidades que son inundables. Hablan ellos de una afectación no solamente a las zonas de reserva, a las zonas protegidas, sino también a la ganadería, que evidentemente se alimenta de todo el pastizal de la zona, además de fábricas que van a ser afectadas también. Acá tenemos de hecho una fábrica de ladrillos, está instalada también una azucarera orgánica, y ellos hablan de una afectación enorme, sobre todo en lo que tiene que ver con la naturaleza, y así también con la producción, el trabajo de los arrollenses. Mientras espero nuevamente que me devuelvan el retorno de producción, teniendo en cuenta que la señal es un poco complicada también en esta zona. No, pero te escuchamos perfectamente nosotros aquí, Leila, y está bueno poder hacer el seguimiento a toda esta información que estamos brindando en otro día más, de lo que ocurre en Arroyos y Esteros. Procedemos a retomar el retorno con ella en instantes aquí en el SNT, así que agradecemos a Leila Jiménez entendiendo la distancia y por supuesto la señal en ese lugar. Nosotros aquí en el SNT continuamos... 7 y 13 en esta mañana, vamos rápido con la tapa de los diarios, el recorrido completito, digo bien, por las tapas más importantes. Empezamos con ABC Color, que dice en su título principal, Aliana firmó un plan contra abusos, pero ubicó a su hija. Bueno, y como titular justamente diputados, en ese momento suscribió un plan institucional del 2022 al 2026 de legislativo para poder combatir nombramientos sin recursos, politización, nepotismo, el famoso manejo de recursos humanos de diputados. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque después terminó ubicando a su hija, Montserrat, quien ocupa un cargo en el que no pudo justificar sus funciones y cobra más de 18 millones de guaraníes. Bueno, el presidente del partido Encuentro Nacional renuncia tras sumario abierto por Contralorías, otro de los títulos. Sí, señor, vamos un poco más abajo, lo que dice ABC con la fotografía, bastante lamentable, escuela entre el abandono y la indigencia. Y es la escuela pública básica, 7630 Las Mercedes, de los alrededores de Coronel Oviedo, en el departamento de Cabo Azul. 15 años de abandono tienen esto, Fer, ¿cómo se ve en la imagen? Sí, desde el 2009 denuncian los directores, no reciben ningún tipo de asistencia de parte del Ministerio de Educación y mucho menos de autoridades locales. No hay que sacar el ojo también, tampoco les hacen caso. ¿Y qué pasa? ¿La institución cuenta con aulas en mal estado? Y baños, que no son los baños modernos, son las famosas letrinas. Letrinas, imagínate, 2024 letrinas en algunas instituciones. Vamos a más títulos, insisten para que siga esto que fue noticia el día de ayer, al final se va a extender un poco, la municipalidad no haya condiciones para poder rescindir el contrato aún. Sí, señor. Otro tema, Monseñor Ismael Rolón nacía hace 110 años, le hacen también un recuento de todo lo que fue la vida de Monseñor Ismael Rolón. Supuesta viuda negra habría tramado crímenes, otro de los títulos que trae la portada ABC. Hablamos del sector cárnico porque dice, este título advierte en peligrosa letra chica en acuerdo con la Unión Europea. Bueno, completamos así la etapa y vamos a la contratapa a ver qué nos ofrece ABC Deportes. ¿Tenemos ABC Deportivo o pasamos a la Nación Producción, por favor? Vamos a la Nación entonces, dale. Bueno, en la parte superior, la Unión de Gremios de la Producción, productores se ven amenazados por exigencia de la Unión Europea. Adelante Deportivo del Newcastle, habría acuerdo para que Migue vaya al fútbol árabe. Asesor de Katia marcó en un feriado y en azuetos el título principal. Y lo hizo el 7 y 8 de diciembre, víspera y ya día feriado de la Virgen de Cacupé, esto el año pasado. Sí, señor, también se supo que Torales sin contar con comisionamiento percibía 17 millones de guaraníes como salario y esto terminó en la renuncia del mismo como presidente del Encuentro Nacional. Vamos ahora a la imagen que nos trae justamente la Nación y la causa de respiradores de oro de Petengil, duerme en la Fiscalía. Se trata de una denuncia, una investigación iniciada en el 2020. Hace casi cuatro años no se tienen novedades, duerme el sueño de los justos. Esta investigación que habla de sobrefacturación en la adquisición de ventiladores pulmonares. Vamos a este título lateral, bonos locales cancelan deuda restante con farmacéuticas. Y ahora sí, en este diario vamos a la versión deportiva. Ahora sí, vamos a la contratapa de la Nación. Fíjense la alegría de Carlos Arrúa. Debutar con gol y qué golazo, ¿eh? Una genialidad encamina a Olimpia. Victoria de Cana en Encarnación, el primer triunfo de Olimpia en ese estadio. Tacuarú falló en la definición. El arquero Gastón Olveira tapó todo. Me hice acordar a Chiche de Olveira ayer. Y Carlos Arrúa marcó un golazo sobre tiempo cumplido para liquidar el encuentro. Victoria Olimpia. Más abajo, título socalero que habla de un partidazo en la jornada en Cancha de Libertad en Tuyucuá. El chanchón visita la huerta. Puede determinar mal eso. Libertad, el campeón recibe hoy a Luqueño. Inspirado y arriba, ángulo superior derecho de esta contratapa. Tenemos a Diego Gómez. Particular de festejo, imagino que quiere ser una A, eso. Pero Olímpico, Paraguay mide a Uruguay y ganar es fundamental. Te equivocaste, Edwin. ¿Por qué? Es el 4 del WhatsApp. Ah, ahí está. 4, 4, 4. Ahí estamos, señores. Vamos ahora a la siguiente etapa, por favor. Llegamos a 5 días. Operaciones bajo sospecha superan los 1.400 millones de dólares. Así es, se registró 17.467 operaciones sospechosas, obviamente en los que prevalece la presencia de dinero presumiblemente vinculado a actividades ilícitas como la corrupción, evasión de impuestos y también narcotráfico. Sí, las alertas principalmente provenían, dice 5 días, de entidades financieras, plataformas de pago electrónico y compañías de seguro por un monto ya total que es el que aparece en el tipo. Muy bien, vamos a otra información y tiene que ver con las críticas a Parcín que dispuso el mecanismo de devolución de pagos. Después de dos semanas de anunciarse la suspensión, Parcín ya publicó en sus redes también, publicó los pasos a seguir para la devolución. Ahí aparece en el título de 5 días, pueden visitar las oficinas o enviar un correo electrónico y en teoría en 24 a 48, mentira, 48 a 72 horas ya se va a devolver el dinero. Hasta ayer eran muy pocos los que estaban pidiendo la devolución de sus pagos. Claro, porque no hay todavía una cancelación, entonces la gente nomás está dejando ahí su dinero guardado, entonces cuando vuelva a estar operativo ya va a poder hacerlo, si no va a tener que volver a cargar, etcétera, etcétera. Ahora el que tiene una premura por utilizar ese dinero, obviamente puede hacer este requisito. Y en enero. En enero, sí, falta mucho para el fin de mes todavía. Bueno, vamos a los títulos laterales que trae este diario. En la parte lateral dicen, sector agro, cargil y viterra fueron los líderes en exportaciones de soja en 2023. Asunción, empresas telefónicas invadieron cables aéreos en la calle Palma. En negocios, Apple recuperó el cetro como la marca más valiosa del mundo. Bueno, tenemos otro dato del fisco, en donde se pagaron 68 millones de dólares de la deuda con las empresas farmacéuticas. Así que, a tener en cuenta esto, que es un monto altísimo, al menos en bonos ya se están pagando. Claro, exactamente. Y vamos ahora a AIP Paraguay, que justo destaca eso también, Chiche. Ahí estamos viendo, gobierno cancela deuda de 68 millones de dólares con proveedoras de salud. Sí, es el Ministerio de Economía y Finanzas que hizo esta cancelación. Los pagos pendientes de los compromisos del 2023 serán cancelados. Vamos a ver, ahora con la colocación de los bonos en el mercado internacional a más tardar al último día hábil del mes de febrero. O sea, lo que queda pendiente todavía al último día hábil de febrero va a ser pagado. Bueno, un poco más abajo vamos a ver lo que dice la Agencia de Información Paraguaya. En otros títulos, adultos mayores y excombatientes cobran con aumento a partir de este miércoles de hoy. Peña Paraguay valora a los empresarios y les alienta que se animen a ser más ambiciosos. Y respecto al plan SUMAR, capacitan a docentes y educadores para proyectos de escuelas abiertas. 7 y 20 de esta mañana, 21 grados, 8 la temperatura, estamos en la etapa de los diarios, vamos a última hora. Transporte del Senado, esa área, solamente esa área. Tiene seis jefes para tres choferes. Bueno, jugosos salarios para administrar vehículos superan 100 millones de guaraníes al mes. Bueno, y en estas oficinas de la dirección de transporte son solamente nueve funcionarios, así, seis jefes y tres choferes. Y en la flota de rodados de la Cámara Alta figuran 23 automotores. ¿Cómo hacen para manejar todos estos pocos choferes con muchos jefes? Con muchos jefes, ¿y los jefes manejan más de uno? Sí. ¿O cómo? Algo así podría ser. Bueno, en la fotografía alevó su saqueo de escuelas que están lastimosamente sin resguardo, Chiche. Así es, y esta imagen corresponde a Delfín Chamorro, esta institución donde se llevaron el aire acondicionado, quedó solamente el soporte del aire. Sí, señor. Bueno, otro título en la parte lateral, desde que Llanes ingresó a la corte, su hermana fue ascendida y es directora. Otro de los títulos, cargamento de contrabando de pollos de origen argentino, cae en zona de Itá. Un poco más abajo, más denuncias por negociado en almuerzo escolar y traban transparencia. Vamos a más títulos, a ver qué nos ofrece Última Hora en pie de tapa. Itaipú, Paraguay busca mil millones de dólares con el aumento de la tarifa. Pretende una tarifa de 22.23 dólares kilowatts mes. Otro título para cerrar Última Hora, da más tiempo a Park Sin para asegurar el cobro del estacionamiento. Venció el plazo, pero aún no verifican. Ayer tuvieron una reunión, creo que bastante auspiciosa también. Y Óscar Nenecho Rodríguez salió a decir que nunca hubo un plazo lindo. Pero su jefe de gabinete fue el que dijo, hasta el 21 tienen tiempo ellos para mostrarnos qué están haciendo. Sí, lo que ahora se extiende un poquitito. Vamos a ver cuándo está operativo. Algunos hablan de febrero hasta mediados de febrero como plazo ahora. Y puede ser. Vamos a ver. Señores, completamos la etapa de los diarios. ...enlaces más lejanos que vamos a tener en la historia de la mañana de cada día. En 34 años, los vamos a este enlace en vivo y en directo hasta la zona de la explanada del canal. Ahí tenemos a la querida Kiara. ¿Por qué? Porque hoy es jornada de vacunación, señores. Dijimos que a partir de las 7 y media la gente ya puede venir a vacunarse. Estamos nuevamente en esta campaña. Esto me hace acordar aquel 2021, donde estamos en esa etapa tan difícil y complicada, donde la gente del Ministerio de Salud venía hasta el canal para poder tener esa vacuna accesible para que la gente pueda cuidarse y resguardarse de todas las situaciones. Hoy hay que decir, el tema del rotavirus está afectando a muchas personas. Hay que cuidarse. No sé si será el agua, los alimentos, pero le está afectando a muchas personas que llegan hasta la internación. Así que fuerza para toda esa gente que está pasando por esta situación adversa de salud. Pero con respecto a los detalles de la vacunación del día de hoy, Kiara ya está con nosotros en vivo, en directo. Desde la explanada del SNT para darnos toda la información. Kiara, ¿cómo estás? Acá con todo el equipo te damos la bienvenida. Hola, 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 hola Chiche. ¿Cómo estás? Hola Fer, hola Luchi, hola Edwin, hola Freddy, hola a todos. Hola de la audiencia de la mañana de cada día. Hola, hola. Bueno, estamos acá en la explanada, ¿sí? Porque les queremos contar que hoy tenemos la jornada de vacunación que se va a extender hasta las 2 de la tarde. Así que no hay excusas para que ustedes digan, no, debe ser rápido, va a terminar todo, no tienen que venir porque es muy importante tener nuestro esquema de vacunación. Así que a ustedes también les esperamos acá, no se hagan de los tontuelos, ¿eh? Sí, hay que venir a vacunarse, hay que cuidarse, Kiara. Bueno, si bien vos estás en la explanada, la vacunación se hace dentro del canal, ¿verdad? Exactamente, y estamos ingresando acá, está la recepción, acá está nuestra compañera Gloria, que nos va a recibir muy amablemente siempre, por supuesto. Alguien llamó a la línea baja. Y como siempre, ¿quién está acá? Roberto Coronel. Don Roberto Coronel. El doctor Coronel. Siempre elegante. El doctor Coronel, bueno. Y ya están acá las chicas, sí, las chicas del Ministerio de Salud. Ay no, ¿quién está en la fila? Todo, todo. Es Osi. No, Osi está acá. Ah no, este es Esteban. Esteban. Hola Esteban. ¿Cómo estás? Tranquilo. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Tenés miedo o no tenés miedo, Esteban? Mira campeón. ¿Tenés miedo o no tenés miedo? No, para nada, para nada, estamos dispuestos a todo, sí. Como todo limpiista está acostumbrado, no, mentira. ¿Qué? Bueno, y acá está nuestra amiga Zulma también, que está... Hola Su, ¿cómo estamos? Cerro campeón. ¡Qué padre! Bien, 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 Zulma. De estilo, vos... ¡Gracias de Zulma! Palabra mayor lo que dice Zulma, es así que... ¡Gracias de Zulma! Zulma de las nuestras. Claro que sí. Bueno, exactamente. Bueno, Zul, venís a ver qué vacunas te faltan, trajiste tu tarjetita. Sí, sí, las vacunas que me faltan y las chicas son, tienen todo. Sí, eso es muy, muy importante. Gracias, Utejo, para que puedas seguir con tus cosas. Eso es muy importante, Chiche Luchi, de la audiencia, compañeros. Que de por ahí, si se te perdió tu carnet de vacunación, las chicas acá con tu número de cédula, están haciendo ahí justamente, ellos tienen todo en el sistema, tienen cuándo fue la última vez que te pusiste el COVID, la influenza, fiebre amarilla, todo, absolutamente todo, el esquema de vacunación tienen acá en la compu, tienen todo en línea, así que si de por ahí se te perdió la tarjetita, pueden venir con el número de cédula, por supuesto, para poder revisar. Y los niños también pueden venir a vacunarse y es muy importante que ellos sí traigan su tarjeta porque ellos tienen un esquema de vacunación súper, súper diferente y demasiado importante también para todos ellos. Así que voy a hablar acá con las chicas para que nos cuente más o menos qué vacunas estamos teniendo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Giselle Fernández. Giselle, contanos qué vacunas tenemos disponible hoy para que la gente pueda venir. Sí, tenemos todo lo que es la parte del esquema regular de niños a partir del nacimiento hasta los seis años de edad, todo lo que incluye el esquema de vacunación del Ministerio de Salud y contamos con todas esas vacunas hoy. Aparte de eso, tenemos la vacuna contra el COVID-19, que es la moderna, la dosis anual, tenemos la antitetánica también, la fiebre amarilla y también tenemos la neumo 23 en pocas cantidades, trajimos para los adultos a partir de 60 años. ¿La neumo 23 es para no? Para que te protege contra las cepas fuertes de la neumonía. Bueno, ahí está, compañeros, entonces hay todo, las chicas tienen todo, acá están las vacunas, también están en el otro freezercito, por así decirlo. ¿Puedo abrir un chiqui? Eso está refrigerado, sí. Acá están totalmente refrigerados, sí, refrigerados, preparados para toda la gente que quieran venir, así que no hay excusas. El que de por ahí va a pasar por acá puede quedarse un ratito frente al canal, no va, no se tarda mucho, es rapidísimo esto. Las chicas son súper amables, te van a dar todas las indicaciones que ustedes quieren, que ustedes necesitan. No se olviden de traer sus tarjetitas, si es que se les perdió, también tienen todo acá, así que no hay excusas y les esperamos hasta las 14 horas. Bueno, aprovechen, esto obviamente de manera gratuita, es una oportunidad que da el canal con el Ministerio de Salud Pública a que puedan tener un acceso más fácil para la gente que está en el centro, para la gente que está en la zona de Sajonia, en los alrededores, vengan al canal, hasta las 14, como pueden ver, está liberado ya para que puedan acercarse y tener estas dosis importantísimas. Tenemos que cuidarnos entre todo y más que nada para la gente que va a viajar a Brasil, a veces hay recomendaciones de tener algunas vacunas necesarias y eso lo pueden tener ya aquí, desde el canal, o sea, es una facilidad para no tener que ir hasta el Ministerio Público de Salud, así que aprovechen. Chiara, gracias por este enlace y gracias por darnos la información, hasta las 14, la invitación está hecha. Dale señor, exactamente, hasta las 14, vengan. Vengan, 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 porque es demasiado importante poder tener nuestro esquema de vacunación y más ahora en donde el dengue está en aumento, el dengue y también el COVID-19 por sobre todo está en aumento. Sí, y a Zulma, decíle que ponga ya el brazo para poder recibir esa dosis importante. Un saludo grande para todo el equipo del canal que está aprovechando también, nosotros tenemos que aprovechar, mientras que estamos acá trabajando, podemos aprovechar estas dosis. Bueno, seguimos nosotros en la mañana, seguimos en el SNT y vamos rápidamente hasta Fer porque hay más noticias. Sí, nadie se salva, Chiche, de los casos de nepotismo que se están dando a conocer y en algunos casos ya se conocían, pero nuevamente se dejan en evidencia. Y en este caso estamos hablando de los hijos del senador José Paco Valle de Esmayán, el ojo de la tormenta, hace bastante tiempo porque él tampoco escapó de verse envuelto en el escándalo de nepotismo que azota al Congreso. No lo azota, lo privilegia bastante, de hecho, al resto de senadores y diputados que tienen a su parentela incluida. Porque en el caso de Paco Valle de Esmayán, tiene trabajando en el Congreso a tres de sus hijos, una cuarta persona incluso, su hijo número cuatro, por así decir, trabaja dentro de la Corte Suprema de Justicia, pero esa es otra historia. Hablemos de los que están percibiendo salarios de entre 5 y 21 millones de guaraníes como funcionarios del Congreso. Para muestra, Valle, un solo ejemplo, Luz Mariela Ledesma, es una de sus hijas, que ya está desde el 2018 en la Cámara. Y ella está, dicen que de vacaciones desde hace 15 días percibe un salario de más de 21 millones de guaraníes. José Ramón Ledesma es otro más, quien, vamos a saber qué fue lo que pasó con él en instantes, y Jorge Javier, quien sería chofer del senador Ledesma. Visitamos las oficinas, ninguno de los tres estaba en el lugar. Si nos hablaba una funcionaria del senador Ledesma, Paola Ortega, esto era lo que respondía. Está de vacaciones en este momento. ¿Solicitó hace cuánto tiempo aproximadamente? Y hace 15 días atrás. ¿Y cuándo estaría regresando de acuerdo con lo que había solicitado? Y no sabía responder. No sabía. Y sus hermanos, que en teoría también trabajan acá, José Ramón Ledesma, él cumple su función en la justicia electoral. Pero en teoría él está comisionado aquí en el Senado. Originalmente la justicia electoral, pero comisionado al Senado. Y en este momento está la justicia electoral. ¿Regresó a la justicia electoral y terminó su comisionamiento? ¿Qué sucedió? Y no sabría decirlo tampoco. No me lo anijo bien. El tercer hermano, Jorge Javier Ledesma Morales, él es el chofer del senador. ¿Y viene a cumplir funciones o solamente está junto a su papá? También viene, suele venir. Suele venir. Pero es el chofer del senador. Directamente con el senador siempre se encuentra. ¿Ellos por lo general están acá de lunes a viernes? ¿Cumplen realmente funciones? ¿O ustedes que son funcionarias son las únicas que desempeñan realmente algún tipo de trabajo en esta oficina? Sí, siempre vienen. Siempre vienen. Pero hoy de casualidad no están de vacaciones. ¿O ustedes están de vacaciones ahora? En Luz Mariela, lo que sigue, sí están de vacaciones. ¿Y los otros dos? Y como le dije, Ramón se encuentra cumpliendo su función en la justicia electoral y Javier que es el chofer del senador. Así mismo, ¿verdad? Bueno, ahí teníamos toda la información. Y de hecho, esto continúa porque tenemos enlaces ahora. Así es, son las 8 y 17 de la mañana. Seguimos nosotros en la mañana de cada día y ya estamos en comunicación con Nata Cáceres. Nata, buen día. Entonces. Sí, ¿qué tal, Luchi? ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? El saludo cordial también para todos los televidentes. Estamos aquí sobre la calle Palma, frente a lo que es el Panteón de los Héroes, donde miembros del partido Paraguay Pajura están llevando a cabo lo que sería una especie de expo, expo nepos. Donde exponen prácticamente, en representación ya de Raúl La Torre, la contratación de los hijos de los legisladores como funcionarios del Congreso. Escuchemos un poco. 1.500.000 guanandíes en el Honorable Congreso. Así que, firma tu contrato. No, el hijo tiene que firmar. No, el hijo tiene que firmar el contrato. Ahí está. Ahí está. Por favor, firma ahí. Esa es la firma de tu mamá, no es tu firma esa. Vos tu firma tenés que poner. ¡Para tu hijo! Vos, ahí está, bueno. Vos tenés, vos tenés firma, vos tenés firma por lo menos. Bueno, perfecto. Bueno, gracias, gracias. Fuerte los aplausos para los nuevos, para los hijos. Viste, esta es la familia paraguaya que nosotros los colorados de ADN defendemos. Esta es la familia, que viva la familia y la vida. Por favor. Libro, cartita, somos abiertos todos. Y ahora, con el honor que se merece, quiero convocar a mi querido colega de años y años, que va a traer un elemento muy importante. Se habló mucho de estos últimos días, de la silla de oro. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Le voy a decir por qué. Tanto nosotros los congresistas, como nuestros NEPO asistentes, trabajamos día a día, sin descanso, por el bien del Paraguay. ¿Y cómo no vamos a tener una herramienta de trabajo tan esencial como una silla de esos precios? Vale la pena si estamos haciendo el bien por el Paraguay. Entonces voy a llamar a mi queridísimo correligionario, Silvio Beto Ovelar, que viene con la super silla. Fuertes los aplausos para Beto. Ahí está, mi queridísimo amigo. Abrazo republicano, abrazo republicano. Bueno, ¿y cómo estamos, Beto? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Paulito? ¿Todo bien? ¿Sabes luego qué dice nuestro líder? Venir a mi lado acá, Beto, para que te pueda ver mejor así la gente. ¿Qué tal el líder? Bueno, y el líder, vos sabés que, Diego, históricamente, un militar. Ah, el otro líder, ¿eh? El otro líder está aspirando a ser mejor persona y mejor el Paraguay siempre. ¿Qué tal, people in New London, tu hijo? Bueno, ahí está lo que es parte de este acting, de esta exposición, donde representan justamente las diversas contrataciones con cierto sarcasmo, verdad, ironía, que se dan a los familiares de los legisladores ya como asesores con jugosos salarios dentro del Congreso de la Nación. Y en este momento están abordando también ya lo que hace referencia justamente, compañeros, a la compra de estos sillones que tienen, por cierto, un costo bastante elevado, rondando cerca de los 5 millones de guaraníes, que fue bastante cuestionado. En paralelo, aquí en esta exposición que hay aquí frente al Panteón de los Héroes, hay cartulinas donde muestran los salarios justamente de estos funcionarios y también lo que es el salario, por ejemplo, de los docentes, enfermeros, médicos y trabajadores que realmente mojan la camiseta por el país, haciendo un poquito un paralelismo, verdad, de que algunos sin tener títulos, sin tener carrera universitaria, sin tener concurso, ganan una importante suma de dinero, a comparación de otros que terminaron la universidad, hicieron, cumplieron todos los procesos, concursaron, llegaron hasta un puesto de trabajo y siguen ganando un poquito más del salario mínimo. ¡Qué bárbaro! Bueno, al margen de la parodia, nada escapa más de nuestra triste realidad, verdad, que estamos viviendo, con estas cifras, estos montos y todo lo que están haciendo con esta Expo NEPO 2024 en la misma zona del Panteón de los Héroes. Así que, bueno, es un reflejo un poquitito de la realidad que nos toca, de lo que vive el gobierno actualmente en nuestro país. Y hay que seguir hablando, Chiche, porque si no, pues todo queda en el opareí, queda ahí. Y entonces hay que generar presión a través de las redes sociales, esta expresión ciudadana y, como decís, a través del arte, porque esto es como una mini obra teatral. A través del arte a veces podemos dejar mensajes contundentes a la ciudadanía. Esto puede ser basado en hechos reales. Así es. Sí, tal cual. Bueno. ...que estamos teniendo, observando cómo está la costanera de Asunción. Bueno, y esos son señales, señores, de que va a ser un buen día. Y hablando de las señales, ya está con nosotros el querido Luis, que nos va a estar dando todos los detalles. Y ese de eso que estamos hablando, las señales, Luis querido, bienvenido a tu espacio en la mañana de cada día. Gracias, gracias. Un saludo a toda la gente que está del otro lado. Qué bueno saber que siempre las señales tienen un objetivo. ¿Verdad? Ahora, te pregunto, en Asunción, vos ves una señal de stop o pare, ¿qué haces? Para hacer correctamente la respuesta, sí, paro, me detengo. Si decimos lo contrario, ya está complicado, ¿verdad? Pero cuesta, pero cuesta, en este país cuesta, en otros países más estrella. Es una señal que muy raras veces se respeta, inclusive algunas personas que tendrían que haber respetado alguna vez... ¡Eh! Paso de largo, ¿verdad? Y nos damos cuenta. Pero hoy esa señal, la gente ahora reacciona. Sí. Porque ponerle que no frenaste, el vehículo que pasa por la otra calle te marca. Claro. Ahí tienes el pare. Yo solo paré y le digo... Así como ves en otros países, se estacionan, paran, miran en los costados y después van. Es cultura también, ¿verdad? Es también esa educación vial. Lo mismo que querés agarrar el carril rápido y se va alguien... ¡Mmm! De pasito, ¿verdad? Lento, pero seguro. Pero hay señales, ¿verdad? De la velocidad de toda hora. Las señales a diario nos encontramos con un objetivo. Por ejemplo, entrar a un lugar y la gente lo primero que mira a ver si hay una señal de Wi-Fi. Cierto. Wi-Fi. Cierto. Si es libre, ¿verdad? Va a otro lugar y dice, no, prohibido fumar, prohibido vapear. Son señales que se instalan en todos los lugares. Ahora, las señales siempre tienen un propósito. El propósito es siempre advertirnos. Sí. Evitar un accidente. Y por sobre todas las cosas, hacer que nuestro mover sea un poquito más diferente y tranquilo. Ahora, ¿cómo podemos traducir eso en nuestra vida diaria? Estoy tratando de unir eso. Porque en nuestra vida diaria, por ejemplo, en tu cuerpo, ¿cuándo vos recibís una señal? Te voy a preguntar a... No sé si están las chicas. Luchi, Fer, Freddy. Porque se quedaban con la quesadilla. Sí, sí, sí. Luchi, Fer, ¿ustedes se van al médico estando sanas? ¿O sanos? Bien, Fer. ¿Viste? Es el típico hombre que espera hasta antes casi de morir para ir a un sanatorio. Vos sos uno de los... Sí, el que dice me voy a curar solo. Mi concuñado es médico. Cuando le digo a mi señora, llama al doctor, ya tiembla todo, ya pues estoy a punto de... Mi concuñado dice que es médico. Me dice, la gente quiere que hagamos milagros. La gente llega muerta en el hospital y quiere que nosotros hagamos milagros. Correcto. Pero casi nadie se va al médico si está sano. Y lo mismo pasa con la terapia. Es como que uno espera a pasar por un trauma y a estar bastante dolido y demás para tratar y no prevenir. Porque terapia hay que hacer siempre, pero a veces decimos no, es muy caro. Y después cuando pasa lo peor, ahí nomás queremos invertir. ¿Qué es lo que tenemos que tocar fondo para hacer algo? O sea, porque nosotros me parece que los paraballos somos más característicos. Y fíjate que una de las cosas que siempre recomendamos y aconsejamos es que al iniciar el año te vas a dar un chequeo. Así que es chequeo general. ¿Escucharon, pa? Sí. Prevención, prevención. Chequeo general. Anda, inclusive a veces pagamos hasta seguro y no usamos. ¿Verdad? Sí, cierto. Hacemos un chequeo de análisis, de sangre, de orina, todo lo que sea. Un chequeo del corazón. Yo le estoy enseñando algo que yo lo hago. ¿Verdad? ¿Cuál fue la señal que yo recibí en mi cuerpo? Estuve un día, parecía que el mundo se me caía, gana de vomitar, mi presión se fue allá arriba. Yo dije, algo está pasando. Es una señal. El cuerpo te está avisando. Mi cuate, hace una pausa. Bajá unos cambios. ¿Verdad? Y esa es la señal que tenemos que hacer. Yo puedo hacer dos cosas. Hacerme en botar el Superman o seguir avanzando. ¿Verdad? Si yo hago eso, pongo en riesgo mi familia, mi caso, mi matrimonio, mis hijos y las cosas que hay. Lo que a veces nosotros no pensamos es con este tipo de señales, es que decimos, no, pero si no me voy a trabajar, ¿qué va a pasar? Si hago esto y no nos damos cuenta que el cuerpo te ayuda a trabajar. Con el cuerpo trabaja. Sí, claro. O sea, vos le echalo a tu cuerpo y tu cuerpo enseguida te da una señal. Un ejemplo claro. La gente que nunca fumó, le mete un puchito. ¿Qué es lo primero que hace? 12. 12. Porque el cuerpo no está preparado para eso. Correcto. Entonces esa es la señal. El cuerpo te dice un objeto extraño en tu cuerpo. Son señales. A eso nos referimos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que prevenir esas cosas. Yo tengo que tratar de qué? De hacer que las señales me ayuden a mí. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy con el cuerpo y me están dando todas esas señales, ¿verdad? No digo, no, me siento bien. A lo mejor no sentimos nada hablando porque somos todos jóvenes, pero el día a día nos va a dar una enseñanza. Y la gente que está del otro lado puede compartir con nosotros otra vez el WhatsApp y hacernos las preguntas. Estamos elaborando números, ¿eh? Repetimos, triple cuatro, cuatro cincuenta. Ok, 0984, triple cuatro, cuatro cincuenta. Escríbanos y hay consultas para Luis. Ahí está en pantalla. Vamos a poner el número de teléfono o el QR. Está chiquitito, ¿verdad? No veo desde acá, pero bueno, ahí está. Una señal de que Chice Corte te veía. Es una señal que tiene ya los talbolos. Una señal, ¿viste? ¿Cierto? Sí. Todas las señales. Todo es señal y cuando, a veces cuando pasan los años, no necesitamos lentes, sino que a veces necesitamos brazos más largos, ¿verdad? Claro, para mirar un poco la distancia. Alagrar un poquito así para ver, ¿verdad? Pero bueno, son señales que hay que cuidar. Y si tu cuerpo está dando una señal de eso, tómate las precauciones necesarias. O sea, vos decís de hacerle caso. Claro, claro. Sí, sí. ¿Yo qué hice? Le bajé un cambio, unos cuantos cambios. Dije, no, no puede ser así. Sí, me empezó a cuidar porque me hice en los estudios colesterol, triglicéridos y todo... Empezó la letra negrita. Todo el combo completo, sí, ¿verdad? Y que dice, no. El doctor me dijo, mi cuate, soy demasiado joven, me dijo, no puede ser que... Bueno, comenzamos a trabajar y muchos de nosotros ni queremos hacer eso. No queremos ir al doctor, no queremos hacer nada. Ahora, también hay señales que surgen en nuestro diario de vida, en nuestras relaciones interpersonales. Con mi ser querido, en mi lugar de trabajo, con mis amistades. Si, por ejemplo, un ambiente donde estás moviendo, vos te das cuenta que hay mucha toxicidad. Gente tóxica. ¿Conocen gente tóxica, chicas? Sí, acá en la cocina, por ejemplo, acá... En los medios, nada. Acá están gritando algunos nombres, ¿verdad? Sí, yo escuché Luchifer. Sí. Luchifer, Luchifer. La gente tóxica tiene un objetivo, intoxicarte. ¿Verdad? Hice una advertencia. Si vos te estás moviendo en un círculo donde la gente es tóxica, siempre negativa, vos te vas con todas las ganas... Que te tira para abajo. Sí, y te dicen, ah, en Ambrena, en Yulune, y todos esos términos que utilizamos, ¿qué hacer con eso? Verá, vos tenés que ir seleccionando. Exacto, exacto. ¿Pero cómo manejamos eso en un ambiente laboral, por ejemplo, difícil? En un ambiente laboral, es difícil, claro. Pero, ¿qué podemos hacer en un ambiente laboral? En un ambiente laboral nosotros podemos cambiar esas circunstancias. Si todo viene en Tobapucú, famoso Tobapucú, cambiarle con una sonrisa. ¿Sí? Porque el que está con Tobapucú, al verte sonreír, se enoja. Porque dice, ¿por qué es lo que Chiche se ríe todo igual? ¿Por qué es lo que está tan feliz? ¿Por qué es lo que él está tan feliz, verá? Y a la larga termina haciendo, verá, porque acordate que es lo que hacemos con Taz y otro. Hace un tiempo atrás tiraron una publicidad de... Ah, ¿podemos decir? Publicidad de Coca-Cola. Sí, claro. Sí, sí, lo más fuerte. Sin problema. Una publicidad de Coca-Cola en uno de los metros de Nueva York. Sí. Entró una persona, verá, con los auriculares, se colocó a un costado y comenzó a reírse. No sé si llegaron a ver alguna vez. Empezó a reírse. Y la gente le miraba rara. ¿Por qué tan alegre? Después empezó a reírse un poco más, con un volumen más alto, hasta que ya era fuerte el ruido. Y el metro, todo el vagón, comenzó a reírse. La gente ni sabía, pero fue contagioso. La risa contagia. Sí. Entonces, si vos querés cambiar el ambiente, en el ambiente laboral, en medio de tus amigos, no permita que esa situación comience a dañarte. O sea, que tu energía siga siendo la positiva, la de una hora. Exacto, exacto. Por más que vos estés en el peor momento de tu vida. ¿Pero cómo hacés, Luis, para que no te absorba esa energía? Porque es fuerte. Nosotros tenemos que tener, Luchi, la capacidad de drenar. ¿Qué es drenar? Yo tengo que tener la capacidad de retener lo bueno y tengo que desechar lo malo. Por ejemplo, alguien habla mal de mí. Sí. ¿Y quién es el más afectado, el que está hablando? Pero no suele pasar eso. Suelo terminar mal yo. Sí, no me afecto. ¿Por qué? Porque me dice, ¿cómo? ¿Qué va, bro? ¿Qué es lo que se cree? Si él es tal cosa, no. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me evalúo personalmente. Si lo que está diciendo es cierto o simplemente son blablacerías. ¿Verdad? Si es blablacería, no, Brenna. Sigo avanzando y trato de cambiar. Pero hay veces que son señales también, que no nos damos cuenta, que somos Argel, no le saludamos a la gente. A veces hay gente que piensa que por un saludo hay que pagar, ¿verdad? No le quiere saludar, piensa que porque adquirió un nuevo puesto ya te tienen que mirar de arriba abajo, ¿verdad? Y esas son cosas que uno hace que la humildad salga de nuestro corazón. Entonces, si pasa así, drená nomás, que estás afuera y comienza a hacer lo que vos seguís haciendo. Y si haces algo mal, corregite, porque son señales también que te están haciendo. Si estás teniendo una señal, por ejemplo, en una relación amorosa, una relación de noviazgo, matrimonio, lo que sea. Si vos te das cuenta, yo quiero decir en consejería a los novios, si tu relación cada vez es más dolor de cabeza, tristeza, ¿verdad? Por favor, toma decisiones. Porque si eso es así y no va cambiando, eso va a emplorar. ¿Y qué decisiones pueden ser? Y por ejemplo, cada vez hay más plagueo, menos comunicación. El plagueo destruye una relación. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Conversar. Si yo no puedo conversar, yo necesito buscar un intermediario. Por eso estamos nosotros los consejeros para poder ayudarles a poder llegar a un acuerdo, porque nunca nadie tiene la culpa. Él es el culpable, él es el culpable. Entonces, yo busco un intermediario. Y si yo quiero cambiar y quiero cambiar esas relaciones, porque ya tengo señales de que me está anunciando, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser. Fíjate que esto es clave. El hombre prudente, el hombre prudente, ve el peligro. Yo veo el peligro. ¿Qué hace el hombre prudente? Se protege. Pero, ¿qué hace el imprudente? Cientemente avanza y sufre las consecuencias. Eso dice proveer. Entonces, si vos ves que hay una situación y decís, no, esto tiene para mal. Hay una situación mala, no hay forma de avanzar. No, vaya a seguir avanzando. ¿Verdad? Porque habrán escuchado esta expresión alguna vez. Es aguantar la de gusto. ¿Qué se dice, verdad? Aguantalo con lo que ya decidiste en guaraní, ¿verdad? Aguantate. Aguantate. Ya tomaste la decisión. Pero vos puedes prevenir. Si tuviste señales en algún área de tu vida, toma esas señales. Para que esas señales te puedan ayudar a redireccionar tu vida. Los plagueos continuos en una relación de familia, de pareja, la incomprensión, la desatuisión, el pasado amoroso no superado. Son cosas que tenés que tener alerta. Por ejemplo, en una relación de pareja. Si siempre tu pareja se acuerda, no, pero ¿por qué es lo que vos no sos más así? Antes vos eras cariñoso. Vos antes eras eso. El famoso reclamo. Doña, vos que nos estás mirando y decís, siempre quieres comparar. Si por ahí tenías... No vayas a comparar con tu novio anterior, porque tu novio anterior... No, las comparaciones son feas, son malas. Y para maña de mendama. Ya estás casada, ¿verdad? Así que no vayas a recordarte, porque lo único que vas a hacer es despertar el celo y el enojo de tu pareja. Y al final, ¿qué pasa? Se corta la relación. Se rompe, se quiebra. Son señales. Señales en la familia también. Señales en la familia, en los padres. Hay hijos que buscan llamar la atención. ¿Vos sabes, chiche y chicas, muchachos? Hay hijos que acuden a consejería pidiendo a gritos, pidiendo a gritos que sus padres le hagan caso. ¿Sí? Qué loco eso. Hay una persona que una vez llegó a consejería y me dijo, yo hago de todo para que mi papá me regale un minuto de su tiempo. Sí. Un minuto de su tiempo. Bueno, pero espera. Eso es fuerte. Cuando en realidad a veces es al revés. Cuando el papá demanda al chico un poco de tiempo porque está con el celular o está jugando, está con el play y está así en otra, ¿verdad? Pero fíjate que por qué será que está haciendo. Yo tengo hijos, tengo una hija de 24 años y tengo un hijo de 11 años. Y me toca lidiar en dos etapas muy diferentes. ¿Qué mi hijo quiere? Que yo me sienta a jugar el play con él. Claro. A mí no me gusta el play. O sea, yo juego un ratito, ya me canso y ya quiero cambiar, ¿verdad? Porque soy de los árboles, correr, saltar y todas esas cosas. Pero yo sé que a él le gusta y él se sienta y él vive conmigo y está ahí. Y es el tiempo que él valora. ¿Verdad? Son minutos nada más. Me dice, papá, vamos a jugar. Ahora está esto. Vas a hacer este equipo. Yo no sé ni para qué son los botones, ¿verdad? Pero sé que es el tiempo que él aprecia. ¿Cuál es el tiempo que él aprecia? Mi hijo viene y me dice, abrazo, me dice. Y me abraza, ¿verdad? Y yo digo, yo eso no viví en mi vida, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, yo no doy porque yo no recibí. Esa es la excusa más barata que existe en el universo, ¿verdad? Porque está bien, no hayas recibido, pero si no recibiste, comienza a sembrar. Porque nunca vas a recibir si no sembras, ¿verdad? Si yo me voy y tiro una semilla de tomate en el patio de mi casa, no voy a ir a buscar una planta de naranja, no voy a encontrar. Voy a encontrar una planta de tomate. Tomate, claro. O sea, ¿quieres cosechar? Sembrá lo que querés cosechar. Tenemos consultas allá con Luchi. Sí, acá hay unas consultitas. Parece que escribió la esposa de Freddy. Dice, mi pareja es plagueona. Se enviaron mensajes por el invoque. Freddy, ¿qué querés decir al respecto? Freddy está escuchando atentamente los cosechos. No, no. ¿Sabes qué, Freddy? Freddy, espera, espera, espera. Freddy, aplicar algo que acabamos de decir en este programa. Sí. Sonreíble. Sí. Sonreíble. Esté feliz, sonreíble. Vamos a ver de lo que estabas comentando. En serio, impresionante cómo valoran ese tiempo de calidad. Sí. Me pasó justamente, tengo una hija de cuatro años, yo estaba trabajando con la computadora y me estaba hablando, contando su anécdota al día, que se cayó, ¿verdad? Y yo, sí, mi amor, en serio, estaba mirando la computadora y me dice, papá, háblame con los ojos. Ah, ok. Claro, mírame. Mirame, mírame y escuchame lo que estoy diciendo, no, sí, sí, o sea, entonces realmente... ¿Y cuántos años tiene? Cuatro. Imagínate la actitud que ya tienen con cuatro años. Mira. Le doy un consejo a los varones que están por ahí mirando ahora. Cuando una mujer te habla, atenti. Cuando una mujer te habla, mírale a los ojos, porque ellos solamente te van a seguir hablando si le miras. Mira, cuatro años tiene. Sí, ya me dio. Yo te pregunto cuando hablas con tu esposa. Que no, no, no. Vamos a ir nomás ahí para no. Ni la mía, bro. Fandoso, ¿verdad? Me escondo yo de ella. Sí, bro. Varones, mírenle, mírenle, atiéndale. Y a veces nosotros estamos que sabemos que es la final de la Champions, hay un partido acá. Vuelve, mira, sugerencia, si por ahí te está hablando y decís, bueno, ya está muy larga la conversación, de vez en cuando mover la cabeza. Luis, acá tenemos otra señal. Dice, buen día, mi pareja y yo somos así. Ella es muy inmadura y orgullosa. Siempre espera hasta último momento para que me busque o hable. Yo soy muy romántico, se aburre. Y si no lo soy, me dice que ya no soy más, que qué me pasa. ¿Qué ha sido tu novio? 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 Fíjate que Luchi, eso es una de las cosas más comunes en las relaciones de pareja. Como que uno siempre busca, 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 después dice, ¿por qué le tengo que buscar más? Ahora yo espero que él o ella me busque. Y hablamos, creo que en algún momento determinado, que somos diferentes. Hay uno que es más cariñoso, hay uno que es más amoroso y otro que siempre es perdido. En las relaciones de pareja, si yo les pregunto a ustedes, así como la otra dice, un test rápido. ¿Cuánto es el cálcer? ¿Te acuerdas? Sí. Y a veces nosotros somos reperdidos. ¿Cuál es la fecha que se casaron o se conocieron, por ejemplo? 2 de abril. ¿De qué año? 2011. 2011. Yo me casé el 20... Te digo lo más, pero quedé bien, ¿eh? Acá quedaste bien. No, legalmente 2 de abril. Acá quedaste bien, Freddy. Cuando llegas a tu casa te quiero hacer una salida con la consecuencia de... Sí, pero eso justamente, hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor y que habla justamente de que cada persona tiene un lenguaje distinto. Y si no hay comunicación, uno siempre espera del otro un mensaje que no va a recibir, pero porque no, es un lenguaje. Ese libro es espectacular. Así como estábamos hablando, el lenguaje del amor tal vez, Freddy, es servicio. Le cocina a tu esposa, por ejemplo. Sí, todos los días. Espero, ¿verdad? Porque a veces te hace herrero cuchillo de palo. No, no, todos los días. No, está bien. O le cocina a tu esposa y tu esposa está feliz. Y el lenguaje del amor de tu esposa tal vez es, no sé, prepararte la ropa, moverte. Esos son los lenguajes del amor que nosotros transmitimos. Y si personas como esta pregunta que hizo ahora, ¿qué hago con esas relaciones? Ustedes necesitan un intermedio y una ayuda. Necesitan que, por sobre todas las cosas, entiendan que no es una competencia. Es algo que tienen que lidiar todos los días, ¿verdad? Y tienen que llegar a un fin común. Y por sobre todas las cosas, que no haya más el plagueo interminable. Si así lo desean, yo te puedo dar un número, ¿verdad? Tira, 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 porque yo estoy reciendo la señal de arriba que me está diciendo que estoy cerrando la entrevista. 0, 9, 8, 5, 8, 30, 581. 0, 9, 8, 5, 8, 30, 551. Ahí está la imagen. Pueden llamar. Lili se llama la señora que le va a atender. Pueden agendar una cita para consejería. Y de esa manera pasamos juntos, hablamos y hablamos de todos los temas que necesiten de parejas, de familia. Y hay gente que lo está haciendo en forma virtual también. ¿Se puede también? Sí, también hay gente de otras ciudades que está haciendo. Así que lo hacemos vía Zoom y entren en contacto con ellos. Así que, chicos, cuidado con las señales. Cuidado con las señales. Hacerle caso a las señales, Luis. Yo creo que la disciplina, la dirección... Y quiero cerrar con esto, porque esto es lo que marcó mi vida. Proverbio 22, 3, dice, El hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre consecuencias. Si estás teniendo señales en algún área de tu vida, sentátenla. Evalúa tu situación. No vayas a seguir avanzando si sabes que la pared te va a destruir y te va a lastimar. Y eso va a cambiar el curso de tu vida. Y por sobre todas las cosas, vas a tener un mañana diferente, un día distinto y otras cosas que seguro te van a estar ayudando. Qué genial. Bueno, Luis, agradecerte por esta entrevista una vez más, por estar en la mañana. Gracias. Vamos a ver el tema el próximo día, miércoles. A toda la gente que no pudimos leer los mensajes por una cuestión de tiempo, porque estamos apremiados, faltan cinco minutos para... Escríbanme en las redes, yo les respondo. Arroba Luis Llegros. Sí, arroba Luis Llegros. Tiene experiencia de más de 20 años en esto, en lo que es la consejería personal, así que es una persona sumamente capacitada, preparada para poder darle esos consejos, así como lo hace con nosotros en la mañana de cada día. Gracias a la gente que interactúa, que participa, por una cuestión de tiempo no podemos, así que escríbanle en las redes sociales sin ningún problema de Luis Llegros. Te tiro el avance, el próximo miércoles vamos a estar hablando del regalo que no tiene costo. ¿El regalo que no tiene costo? ¿Cuál es ese? Así te tiro. Ok, lo dejamos ahí. El regalo que no tiene costo. Es una camioneta. El próximo miércoles, sí. No, pero no tiene costo, dice. Bueno. No, pero deciden. Vamos a ir rápidamente hasta los chicos, porque tenemos más agradecimientos en instantes, tenemos más enlaces para ver lo más importante, poder comer rico. Muy bien, felicidades, Tatiana. Te vas a ir también al Flashback Fest este viernes en San Bernardino. Bueno, ojómate, nos vamos, ojómate. Ya estamos, ya estamos. Bueno, será hasta mañana, Luchi. Hasta mañana. Será hasta mañana, Fer. Mejor se lo va a ver, no va a ir, pero. Será hasta mañana, Freddy. Será hasta mañana, Edu. Hasta mañana. Bueno, pásenla bien, mañana a cinco y media. Chao. Ah, qué lindo. Mirá, mochamos, mochamos. Mochamos, mochamos, mochamos. La mañana de cada día.